Bueno, estamos en comunicación telefónica con Beatriz Galeano de Barrios de Pie. ¿Qué tal Beatriz? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días Liliana. Bueno, ¿qué nos ha pasado el fin de semana? Hemos tenido unos días de mucha marcha, mucha movilización y se puso nuevamente, se visibilizó la cuestión relacionada con la falta de vivienda o de un hogar para mucha gente. ¿Ustedes cómo lo han hecho? ¿Cómo han elegido visibilizar esto? Bueno, básicamente ese día coincidimos con varios reclamos, ¿no es cierto? De varios espacios, pero bueno, nosotros como organización ya veníamos recepcionando mucha demanda del problema habitacional. Nuestros propios compañeros, ¿no es cierto? Están en una situación muy delicada. Esta pandemia no solo mostró profundas necesidades, igualdades, sino también puso en evidencia esta cuestión de la crisis habitacional que padece no solamente nuestra provincia, sino también nuestro país, ¿no? Porque ese día justamente, viernes 12, hicimos una movilización aquí en Formosa. También hicieron nuestros compañeros en Clorinda y tiene que ver con dos motivos. Una para un reclamo nacional y la otra un reclamo provincial. En cuanto al reclamo nacional, puntualmente estaba dirigido a Jorge Ferraresi, que es el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, a quien le estuvimos reclamando la apertura de programas de construcción de vivienda, por un lado, y por el otro, que nos incorporen en una mesa intersectorial de suelos que ya lo han armado y que, bueno, que han convocado a otras organizaciones y no a la nuestra en particular. Por eso también era el reclamo que, en estas situaciones, ante un reclamo que tiene que ver con un derecho, ¿no es cierto?, muy sentido en la población y en el cual también nosotros venimos sintiendo, no era justo que no nos incluyan, por un lado, ¿no es cierto?, en esa mesa. Es a nivel nacional. Y a nivel provincial, bueno, el tema de la lluvia puso en evidencia y sacó, ¿no es cierto?, a la gente a hacer diferentes cortes, que es lo que estuvimos viviendo por varios días, fundamentalmente la presencia de mujeres, de madres, ¿no? El hecho de que estén los cortes es señal, ¿no es cierto?, de una situación desesperante, porque en realidad nosotros tuvimos en ese momento llamadas de compañeras que estuvieron ahí prácticamente en esos barrios muy vulnerados con el agua, ¿no es cierto?, en el rancho, incluso con corte de luz, un desastre, ¿no?, porque realmente se planteó una situación desesperante. Te entra agua por arriba, te entra agua por abajo y, bueno, no sabes dónde meterte, ¿no? Entonces, y eso directamente la provincia no pudo dar respuesta ante esa situación. Y la falta de respuesta se evidenció justamente, bueno, con los cortes que han hecho diferentes personas, mujeres, fundamentalmente. Nosotros como organización puntualmente decidimos hacer una marcha a la Casa de Gobierno en un proceso de lucha que iniciamos, ¿no?, y luego iremos también al Ministerio de la Comunidad, porque nos parece que el planteo que estamos haciendo es la necesidad de que se implementen políticas públicas, digamos, importantes, rápidas, urgentes, en relación al tema de la vivienda. Además, entendemos también como propuesta, nos parece que hay un déficit que tiene que ver con la falta de un relevamiento territorial que nos permita, que le permita al Estado tener con exactitud, ¿no es cierto?, la cantidad de ciudadanos y ciudadanos sin vivienda, y que a partir de ahí, con ese diagnóstico, ellos podrían realizar toda una planificación, un diseño e implementación de construcción de vivienda, ¿no? Entonces también eso nos parece que se notó, por eso el pedido de gente que dice estoy anotado, no estoy anotado, o incluso que algunos fueron para inscribir, si no estaba abierto, nos parece que urge la apertura de un espacio institucional donde recepcionen, ¿no es cierto?, el pedido de la gente, pero el otro, la política puede ser, y que es la que corresponde, nosotros entendemos, justamente un relevamiento, un censo donde nos va a permitir tener claramente con exactitud, ¿no?, y además ellos pueden cruzar los datos y va a saltar en todo caso, si el problema es que dieron a algunas personas, la han vendido, bueno, con eso salta, ¿no es cierto?, y obviamente que hay que priorizar en primer lugar a las personas que necesitan, que no tienen la vivienda y que nunca han recibido, ¿no? Claro, censos se hicieron, digo, hay de lo que nosotros escuchamos que personas cuando se los entrevista dicen, a mí me censaron hace dos años, a mí hace tres, a mí, no sé, a lo mejor el mes pasado, ¿qué es lo que está fallando desde su punto de vista? Bueno, básicamente está fallando la inversión que tienen que hacer necesaria, ¿no es cierto?, de recursos para generar un diseño de reconstrucción de vivienda, porque si bien es cierto que hay módulos y viviendas, pero tampoco se entregan, hay muchos casos, por ejemplo, de los vecinos que reclaman, que lo habrás escuchado, Liliana, están reclamando por qué no entregan los módulos, por qué no entregan viviendas que ya se están destruyendo nuevamente, que la gente por ahí le saca la puerta, le saca, qué sé yo, algunas partes de ese edificio, ¿no? Entonces también eso, me parece que la construcción de vivienda y la entrega debe ser inmediata, no se puede demorar ante una necesidad tan urgente, porque realmente la población que está necesitando vivienda es muchísima en Formosa, en la ciudad, con más razón, porque hay una acumulación de población aquí en este espacio, ¿no es cierto? Además, es lógico, imagina, estoy haciendo un censo hace cinco, seis años atrás y no estoy teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, que es imparable, pues eso también hay que tener en cuenta. Entonces surge una... En algún momento, digo, pues no es la primera vez que ustedes hacen movilización, que se tocan los temas, por ahí parece que de golpe empezaron con los cortes de ruta, se hicieron varios, todos salieron a la calle, pero digo, esto es una postal más, porque ustedes este tema como organización hace mucho que lo vienen tratando. Claro. Digo, en algún momento de todo ese proceso, ¿alguien les explicó del gobierno por qué no le dan la idea a la gente? Mira, las veces que nosotros tenemos una historia, ¿no es cierto?, bastante de larga data en esta cuestión del reclamo a la vivienda, y hemos logrado, digamos, la obtención de viviendas, de módulos, y en todo caso le han dado a nuestros compañeros, pero a los vecinos que estuvieron reclamando en ese momento, tierras, ¿no es cierto?, y después han edificado eso. Pero siempre lo hemos logrado a través de mucha lucha, Liliana, o sea, fueron marchas y marchas para que se puedan transformar en la obtención del techo propio de esos vecinos de ese momento. Hoy, por ejemplo, el planteo de esa postal que hay vecinos, ¿cierto?, de simultáneamente muchos cortes y de diferentes barrios responde a una cuestión que no fue dada, ¿no es cierto?, no respondieron a esa demanda. Porque, insisto, hay un crecimiento demográfico que debo tener en cuenta como uno de los elementos, de los ejes también, en el diseño de políticas públicas. Y lo otro es, se construye, pero debo darle inmediatamente, debo entregar, no puedo esperar tiempos electorales u otros objetivos, ¿no? Tiene que ser rápido porque, además, la política pública en la cuestión habitacional debe ser, ¿no es cierto?, sostenible en el tiempo. Porque no puedo hacer un censo hace 5 o 6 años y de repente aisladamente hago, ¿no? Acá hay gente que sí, algunos dijeron que fueron censados, otros no, como el Porvenir, por ejemplo, bueno, que han dicho, le han hecho ahora el relevamiento. Esta gente que se le quemó la vivienda, no sé si te acordás, no hace mucho, estuvieron a la espera de que le hagan el relevamiento y lo hicieron justamente cuando ellos han hecho un corte a partir de ahí. Entonces, a partir de la situación, del conflicto que se agudiza, recién actúa. Bueno, entonces, eso, nos parece que ahí hay una falla importante y de lo otro es los fondos que voy a destinar para la construcción de vivienda. Porque plantearse construcción, política de construcción de vivienda, implica, obviamente, qué recursos voy a tener. Y ahí es donde también, si tengo una voluntad política, voy a invertir poco o mucho. Y en esta cuestión, parece que se necesita una inversión importante porque el techo propio es un derecho humano, es una necesidad y que a la larga o a la corta, si no responde a eso, se generan estos conflictos porque en algún momento revienta, ¿no? Claro. Bueno, Beatriz, gracias por la comunicación. Gracias a vos, Liliana, por estar. Bueno, fue uno de los movimientos que se han manifestado en las últimas horas con los cortes de ruta que, bueno, ya se han solucionado. Pero a la espera, por supuesto, de también algunas cuestiones que tienen que darse, algunas promesas que se hicieron.